Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy vamos a comentar sobre la frase de Ortega y Gasset Yo soy, yo y mi circunstancia. Esta es una frase que resume toda la visión de Ortega y Gasset de lo que terminó siendo su teoría más lograda en filosofía, que es el raciovitalismo. Antes de entrar a todo esto, hay que colocar el contexto de la expresión. Primero, yo soy, yo y mi circunstancia. Tiene dos aspectos. Faltaría una coma para entenderlo. Yo soy, coma, yo y mi circunstancia. Entonces dice el ser, es decir, nosotros estamos compuestos de dos elementos. Mi circunstancia, ya voy a explicar qué es la circunstancia y el yo. Pero qué es el yo? Recuérdese que en aquella época, estoy diciendo al comienzo del siglo pasado en Europa, lo que estaba de moda, lo que era relevante, era el racionalismo, principalmente, y el positivismo. Es decir, había muchas otras tendencias filosóficas, pero estas eran las más extendidas y mejor defendidas que existían en dicha época. Ahora, ya con la frase de René Descartes, que ya la he explicado y puedes verla por acá, que te lo voy a dejar, que dice, pienso, luego, soy, ya con respecto a la traducción, que no es existo, sino que es soy, pues ya lo he dicho y anda al video para que lo entiendas. Pero en general, él dice, los humanos, o sea, yo, soy una cosa que piensa. ¿Qué me dice Ortega y Gasset? Me dice, es verdad, yo soy una cosa que piensa, pero el pensamiento y el método del pensamiento no son puros, es decir, no son un hecho aislado. O lo que es igual, no es verdad que yo te transmito mi pensamiento y guas, te lo he metido en tu cabeza, sino que tú lo vas a interpretar según tu experiencia. Y yo lo voy a interpretar según mi experiencia. Ortega se pasó por tres etapas, para que quede claro y podamos entender cómo esta frase tan pequeña dice tanto. ¿Y por qué dice tanto? Porque es la base de todas las etapas de la filosofía de Ortega y Gasset. Pero más importante, nos permite entendernos a nosotros en un contexto más real. A ver, Ortega y Gasset pasó por el objetivismo, es decir, por el concepto de que las cosas son, independientemente de mi interpretación sobre esa cosa. Luego pasó por el concepto del vitalismo, es decir, el reduccionismo darwiniano, es decir, que los sentimientos y los pensamientos, todo es una justificación eléctrica. Es decir, nosotros somos solamente una masa que se mueve por electricidad y por dopamina y por algunos elementos de neurotransmisión y hormonas. Ese es todo el concepto del humano. Pero ese concepto humano se pasa por delante un elemento que también nos afecta. Las circunstancias, es decir, los hechos históricos que nos rodean. El organismo que parecía una unidad independiente capaz de obrar por sí mismo es inserto en el medio físico, como una figura en un tapiz. Ya no es él quien se mueve, sino el medio en él. Nuestras acciones no pasan de reacciones. No hay libertad ni originalidad. Vivir es adaptarse. Adaptarse es dejar que el contorno material penetre en nosotros. Nos desaloje de nosotros mismos. Adaptación es sumisión y renuncia. Darwin barre los héroes de sobre la faz de la Tierra. La frase sobre Darwin y mata el heroísmo es una frase espectacular. Pero lo que te quiero decir es que son más que meras reacciones químicas y que no basta la mecánica o la fisiología o estrictamente la biología para entender al humano, sino que hay que ir a la cultura o la circunstancia que significa a la historia y a lo que nos ha permitido llegar a lo que somos hoy. Tanto colectivo, tanto social como individualmente. Les voy a colocar un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Voy a hablar de, voy a decir algo, Simón Bolívar. Si tú eres de Argentina o de México, Simón Bolívar seguramente te va a hacer indiferente. Pero si tú eres de España, seguramente habrás entendido que Simón Bolívar era un traidor al reino español. Pero si tú eres de Colombia, Venezuela o Ecuador, dirás, Bolívar fue el libertador de nosotros. Y si tú eres de Perú, pues vas a tener una sensación un poco extraña. Puedes decir, bueno, sí, nos liberó de... Pero nos separó de Bolivia. Y los bolivianos te van a decir, no, para nada. Yo no soy y nunca fui peruano. Nosotros siempre tuvimos una nación. Y sobre, por cierto, el conflicto entre Perú y Bolivia y si fue una nación o no, también tengo un video, pero en mi otro canal de historia que se lo recomiendo. Por favor, vayan y si les gusta, se suscriban. Ahora, para que ustedes entiendan el concepto, fíjense cómo nuestra visión sobre el hecho que esta persona llamada Simón Bolívar lideró un ejército que logró o que le planteó lucha al imperio español, tiene formas diferentes de verse. Eso se llama perspectivismo. Es decir, el hecho es uno, pero como se evalúa dicho hecho, cambia. Se lo voy a poner a otro ejemplo. Si yo les dijera, el universo conspira para que tú logres hacer bla, bla, bla. Tú creas que estoy diciendo una gran verdad y que son muy sabios. Sobre todo si solamente has visto o videos de YouTube o lo más que has leído es Pablo Cuelo. Dirás, wow, este tipo es lo máximo. Pero esperando que hayas tenido una lectura mejor, es decir, que hayas tenido un nivel de experiencia conceptual más alto, pues entonces es obvio que tú dirás, pero qué ridículo es lo que tú estás diciendo. Eso no tiene sentido. Primero, el universo per se no es un ente, por consiguiente no puede ayudarte o desayudarte. Bueno, de todas formas, este es un ejemplo. Pero igual, es decir, para evaluar a un sujeto o evaluar una circunstancia o un pensamiento tengo que entender toda la circunstancia que va o lo que es igual. Agarrar un ejemplo, una sociedad diferente a la nuestra, por ejemplo, Estados Unidos, no es lo más acorde con una realidad diferente y una cultura diferente, como la que hereda directamente del Mediterráneo, es decir, la italiana, francesa y española y, por supuesto, los que fuimos creados bajo la sociedad o la cultura o el imperio de la época española. Y luego nos independizamos y todo lo demás. Se lo voy a poner incluso más fácil. Para entender la cultura latinoamericana tienes que entender que pasamos por España, pasamos por Grecia y Roma, pasamos por las creencias indígenas más relevantes de acá, de donde se llegó, que pasamos por las influencias africanas. Es decir, quitar lo europeo de la visión latinoamericana es quitarnos una pierna, por decir algo. Quitar la visión africana es quitarnos uno o dos brazos y quitar, por supuesto, la indígena es quitar otro elemento. Pero estos elementos no cayeron del cielo, cayeron de un proceso histórico. Y aquí viene la otra parte. Para entender el pensamiento hay que entender el proceso histórico, pero al revés también. Es decir, cuando alguien hoy con un proceso histórico diferente, es decir, con unos valores, y unas creencias actuales, juzga el pasado, comete un error. Porque el pasado, tanto las acciones como los conceptos que se manejaron, justificaron una conducta diferente a la de hoy. Así que yo no puedo juzgar con un criterio de valores, como por ejemplo, esto es un acto machista, por decir algo, o esto es un acto colonialista, porque en aquella época las visiones eran diferentes. Habría que entender la visión contextual del momento para saber si efectivamente esto es valioso. Se lo voy a poner un ejemplo todavía más fácil. Los mexicanos. Mucha gente no entiende, en América Latina o fuera de América Latina, hay algo que se llama el mito del salvaje, del buen salvaje. El mito del buen salvaje, que por cierto también aquí tengo una referencia a un autor venezolano muy bueno que analizó este mito, nos dice que los indígenas eran todos inocentes y amorosos y prácticamente esta era la tierra de My Little Pony. Esto era un arco iris y flores por todos lados. Pero si eso fuera así, cuando llegó Hernán Cortés, no le hubieran llegado tribus o aldeas o sociedades indígenas que apoyaron a los españoles para acabar con el imperio azteca. ¿Y esto por qué lo hicieron? ¿Qué los motivó a hacer esto? Bueno, no es verdad que solamente fueron los españoles los que conquistaron a los aztecas, fueron los españoles y los aliados indígenas de la época, que no eran pocos. ¿Pero por qué? Bueno, porque los aztecas fue un imperio que se basaba en conquistar a otros pueblos y en someterlos y en cobrar lo que hoy en día llamaríamos impuestos o tributos. Entonces, para entender por qué alguien hubiera apoyado a un español para conquistar a quien había sido su conquistador previo, hay que entender la circunstancia de la época. Es lo mismo. Para poder comprender esto, hay que entender la circunstancia. Y aquí viene la otra parte de la frase de yo soy yo y mi circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Lo que está queriendo decir es que para entender, para juzgar tu realidad, tienes que entender la circunstancia que te rodea. Hemos de buscar a nuestra circunstancia tal y como ella es. Precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo. En suma, la reabsorción de las circunstancias es el destino concreto del hombre. Pero Ortega y Gasset, cuando supera la etapa que han llamado perspectivismo, él me dice, mire, la razón, es decir, el yo soy, el yo soy Descartes, el yo soy cartesiano, el yo soy una cosa que piensa, va junto a los hechos históricos, educativos, culturales, religiosos, de valores y de creencias que me hacen. Si yo no entiendo esto, si yo no entiendo que hoy en día soy progresista, pro algo, es porque no entendió que estas cosas me están influenciando. Tengo que analizar estos elementos que generan mi pensamiento para entender mi propio pensamiento o lo que es igual, que es lo que me gusta. La torta, una torta, literalmente hablando, no se forma con ingredientes puros, sino que hay que mezclarlos, hay que mezclarlos y hay que pasarlos por un proceso. Así es la idea. El razonamiento sería el horno, sería el medio por el cual yo mezclo una serie de conceptos, conocimientos, experiencias, ideas y creencias y logro hacer algo. Pero ojo, el horno es tan real, es decir, el razonamiento es tan real como la necesidad de meterle algo. Si no le meto este algo, que ya es un acto impuro porque está mezclado, no sirve nada. Se lo voy a dar más fácil. El razonamiento solo no produce nada. El razonamiento solo no existe. Que es lo que nos ha dicho muchas veces Descartes, que obviamente él debe solamente el razonamiento, es la justificación de la vida. Bueno, Ortega y Gasset me dicen, no, estás equivocado. La historia y la vida es la razón, o perdón, es la justificación del razonamiento, es decir, de la razón. La razón es una parte importante de la vida. Nos sirve para entender la vida. Bueno, espero con esto haber ampliado un poco más la idea que quiso decir Ortega y Gasset. Tengo pendiente varios videos sobre Ortega y Gasset, que es extremadamente interesante. Y por supuesto, les recomiendo seguir los videos que voy a dejar YouTube por aquí. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.